Siete de la mañana con nueve minutos y un policía en servicio activo fue asesinado en Quevedo, provincia de Los Ríos. El uniformado se resistió al robo de su vehículo y los asaltantes se dispararon en varias ocasiones. Está vivo, está respirando. Tendido en la calzada quedó el sargento segundo de policía Hugo Cabezas Arteaga de 42 años. Luego que varios individuos aún no identificados intentaran robar su vehículo mientras el gendarme se encontraba en sus horas libres. El hecho violento ocurrió a las tres de la tarde de este jueves en la parroquia Venus en Quevedo, provincia de Los Ríos. Sabemos que fue un asalto, sabemos que el compañero estuvo resistiéndose con estos delincuentes, pero la mayoría eran estos pillos, razón por la cual se produjo el deceso de compañeros. En medio del forcejeo los antisociales dispararon en repetidas ocasiones. Uno de los proyectiles impactó su cabeza. Aún con vida fue trasladado a un hospital donde minutos después falleció. Lamentablemente perdemos a un gran servidor policial que de hecho lo he conocido, un buen elemento de la institución policial que perdemos en este momento. El servidor policial prestaba servicios en el distrito Quevedo y estaba a solo una hora de presentarse a su turno, cuando fue sorprendido por los asaltantes, que finalmente no lograron llevarse el vehículo. Informó Martín Soto. Gracias. Gracias.